Arrancamos nuestro segundo bloque moviditos. ¿Cómo te va Mili? Muy bien, por suerte todo muy bien. Bienvenida a la profe Milagros Ayane. Muy bien. Por favor, por favor. ¿Yo vine a una escuela de modelos? No, lejos, lejos, lejos de eso. Bueno, pero es un piro. Es un halago, es un halago, está bien. Es un halago, es un halago. Gracias. No, es tu programa y… A la escuela de… por eso nuestro público es, sobre todo, masculino. ¿Sí? ¿Tenemos estadísticas? Sí, sí, tiene su club de fans, cada una tiene su club de fans. Y Mili hoy nos trajo una rutina para empezar a ponernos en forma. Llegamos medio como, viste, pero nunca es tarde, porque si uno dice, no, ya es el verano, llego tarde. No. Siempre es mejor hacer algo antes que nada. Podemos empezar. Sí, exactamente. Bueno, el señor te está mirando y dice, ¿qué hago, Mili? Contame. Teniendo en cuenta un poco lo que venimos haciendo hace varios programas, la idea es armar una rutina de ejercicios básicos, que van a ser cinco ejercicios, donde involucran varios grupos musculares. Y la idea es armarlo como si fuera en circuito, ¿sí? Esto que va a permitir un mayor consumo calórico y al incluir varios grupos musculares, nos permite y nos demanda mayor trabajo de esfuerzo, ¿sí? Entonces, son ejercicios globales. Vamos a empezar por el primero, que es un trabajito para piernas. Entonces, siempre podemos tener la opción de una silla o algo que nos permita sostenernos para hacer un correcto movimiento, ¿sí? Esta es una estocada. Vamos a tener en cuenta, sí, la posición bien de las rodillas, que sea 90 grados tanto adelante como atrás y que la rodilla nunca supere la punta del pie, ¿sí? Sosteniéndonos, 90 grados bajo y subo, ¿sí? Este es un trabajo principalmente para todo lo que son los músculos superiores y posteriores de las piernas, ¿sí? Ahí. ¿Cómo es? Esto 12 veces, siempre decimos. No, esta oportunidad no. Esta oportunidad es por tiempo, ¿sí? Que es más fácil, en realidad. Lo que vamos a hacer, van a hacer trabajos de 40 segundos por estación de ejercicio. Entonces, ponemos el cronómetro y repetimos este ejercicio durante 40 segundos como todos los demás. Perfecto. Una vez que terminamos todos los ejercicios, descansamos y después volvemos a empezar. ¿Cuántas veces? Dos. Y algo más, el ritmo, más o menos. No, el ritmo es sin parar, justamente. La idea es, podemos hacerlo un poquito más lento en la medida que sintamos si estamos más o menos cansados, pero la idea es que sea intenso a nivel cardiovascular. Buscamos elevar un poquito la frecuencia cardíaca para que sea lo más aeróbico posible dentro de lo que es un trabajo de fuerza. Bien. Ahora vamos a pasar... El primero, muy bien, era... Las estocadas. Las estocadas. Después las repetimos así, no nos olvidamos. Bien. Después al piso. Al piso directo. Vamos a hacer un trabajo de pectorales con mancuernos o con cualquier otro elemento que nos requiera un poquito de peso. ¿Sí? Un kilo. Sí, puede ser un kilo, dos kilos. Flexiono y extiendo siempre a la altura de los hombros. Junto y bajo. ¿Sí? Trato de alargar el aire en el momento en el que estoy haciendo la fuerza. Inspiro cuando bajo. Ahí. 40 segundos también, al igual que el trabajo de estocadas. ¿Sí? Perfecto. Una vez que termino de hacer pectorales... Y todo es seguido, ¿no? Todo seguido sin parar. Bien. Una vez que termino de hacer los pectorales, voy a hacer un trabajo de abdominales, aprovechando que ya estamos acostados. Largo el aire, subo y bajo. ¿Sí? Básico. Un ejercicio básico de abdominales. ¿Cuánto subo? ¿Y eso es verdad? Trato de despegar los homóplatos del piso. ¿Sí? Ahí. Largo el aire en el momento en el que subo, inspiro en el momento en el que bajo. ¿Sí? Bien. Teniendo en cuenta siempre el mentón pegado al pecho para evitar hacer esto con el cuello que después nos duele el cuello. Y concentrar bien el trabajo en la zona superior. ¿Sí? Ahí. 40 segundos de este ejercicio. ¿Me enseñó que terminamos? Sí, es la idea. Una vez que terminamos de hacer... Ya me cansé. Sí. Bueno, es la idea. En realidad, lo que decías vos es importante. La velocidad o el ritmo que le damos a los ejercicios es lo que nos va a permitir que sea más o menos intenso. Pero la idea es que sea continuo. Dale. Es la idea del trabajo en circuito. Cuarto. Cuarto. Mancuernas. Un pie adelante, el otro atrás. Ahora vamos a agregar un trabajo de brazos completo. Flexiono, subo, flexiono y bajo. ¿Sí? Bien. Acá estoy trabajando. Bíceps, hombros. Ahí. 40 segundos también. Podemos agarrar cualquier elemento. No necesariamente tienen que ser mancuernos. Subo y bajo. Y por último... Bien. Un trabajito para gemelos, que no viene nada mal. Para fortalecer todo lo que es la zona de soleo y gemelo superior. Sosteniendonos de la silla o de la pared o de cualquier otro elemento. Punta de pies y bajo. Simple. ¿Sí? Esto lo hacemos en la vida cotidiana con cualquier movimiento. Exacto. Entonces está bueno fortalecerlo. Ahí. Eso nos va dando tiempo también a recuperarse o no. Exactamente. Por eso la idea es... Vieron que vamos tocando distintos grupos musculares, pero siempre alternando tren superior, tren inferior, para ir tocando un poquito de tono. Bueno, ahora el señor se perdió. Vamos de vuelta. Yo, pero antes de pasar al final. Sí, dígame. ¿Alguien puede ser que haya visto un corazón? Esto no. No sé. Ah, ¿qué es? Son unas iniciales. Unas iniciales. Sí. Muy bien. Dale, repetí que te queda un minuto, nos dice el productor. Primer ejercicio estocadas. Siempre en jaque. Sí, por las dudas. Primer ejercicio estocadas. Muy bien. Señor, anote estocadas. 40 segundos estocadas. 40 segundos. Segundo. Segundo. Segundo ejercicio. Pectorales. Piso. Coman cuernas. 40 segundos también. Ahí. 40 segundos ejercicio, señor. Grabe este programa. Tercero. Abdominales. Abdominales. Tercero. Muy bien. Nunca tan rápido. Un cuarto. Un cuarto. Flexiono. Ahí. Bíceps y hombros. Bíceps y hombros. Muy bien. Están siguiendo los señores. Ahí va. Y las señoras, ¿por qué no? Y por último, trabajito ahí de gemelos. Ahí está. Subo y bajo. Muy bien. Excelente. Entonces, todo esto lo hacemos, lo repetimos tres veces. Tres veces. Quedó muerto el señor. Sí. Y dos muertos se van a acordar de mí cuando vean los resultados. Bueno, cuando estén fuertes. Exactamente. Muy bien. Bueno. ¿Dónde nos vamos, Paula? Estamos yendo a la pausa. Dale. Nos vamos a la pausa y practicamos los ejercicios. Dale. Vamos a practicarlo mientras tanto. ¡Agirl!